Para todas mis hermanas que son madres y en especial a mi mamá, que Dios me le dé muchos años de vida. De manera especial recordarles a todas las madres que se avecina un día muy especial para nosotros los hijos y para aquellos que tienen las mamás todavía vivitas, como decimos, la oportunidad de acercarse, de procurar que en lo posible sea un día especial para ellos, sobre todo para que les den nuevos ánimos, nuevos esfuerzos, ese compartir en familia para continuar en esta experiencia de cada día. Ciertamente los días están un poquito difíciles desde el punto de vista, sobre todo económico, social, pero realmente en la esperanza de los hijos de Dios debe permanecer la alegría y el compartirla nos va a fortalecer a todos un poquito. Y a todas las mamás de Costa Rica, pero principalmente a la de Pérez Celedón, un feliz día, un abrazo grandote y en especial a la mía, que la amo con todo mi corazón, Melba Sánchez y Baja, un beso y un abrazo para ella. Le mando un saludo a mi mamacita, Elba Toledo Espinosa, con todo mi cariño, y a mi amiguita, también le mando un saludo muy especial el día de las madres, que Dios me le dé muchas bendiciones para que siga con nosotros. Una felicitación y especialmente una bendición bien grande para todas las madres de Pérez Celedón, del centro, San Isidro, todo el cantón. Dios sabía a quién le iba a dar ese don de ser mamá, de ser madre. Quiero enviarle un saludo a mi mamá. Tengo dos mamás, a Sonia y a Dayana, que la verdad han sido las mejores mamás del mundo, y las amo con todo mi corazón. Un saludo a toda mi familia en especial, y a mi madre Iris Navarro Jiménez, que la quiero mucho y que tengan un feliz día, y el domingo si Dios quiere, vamos a comernos un amorcito ahí en familia. Bude buha.